En síntesis, el objeto de la presente actuación consiste en excavar y vaciar zonas anexas al cauce del río Gobela, para formar una plataforma lateral paralela. Es decir, aumentamos la sección de paso durante las avenidas a la vez que creamos zonas de inundación controlada, sin afecciones a personas o bienes. El aumento de la sección de paso del río Gobela implica la demolición y nueva construcción del puente de Fadura y la pasarela de Fadura. Asimismo, redundará en una mejora del comportamiento hidráulico del conjunto de la cuenca.